Hola. En esta lección, vamos a trabajar algunas preguntas más pequeñas del tipo test, que serán básicamente del tamaño de lo que puede ser una pregunta de opción múltiple. Pero no nos centraremos en las múltiples respuestas de opción rápida. Solo veremos el tamaño de un problema que podría encajar en ese formato. La primera dice, si una empresa pronostica ventas de 244 mil, y su punto de equilibrio es de 187, ¿cuál será el margen de seguridad en dólares? Entonces, estamos hablando de la ruptura, lo que necesitamos saber aquí, por supuesto, es, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuál es el margen de seguridad? El punto de equilibrio en dólares significa cuántas unidades, cuántos dólares de ventas necesitamos tener para no tener ingresos o pérdidas, sino para alcanzar el punto de equilibrio. Así que ese punto va a ser el 244 mil, lo siento, ese punto va a ser el 187 mil, ahí es donde, esa es la cantidad de ventas que necesitamos tener para no tener ingresos, para no tener pérdidas. Si estamos estimando o proyectando que nuestras ventas serán realmente 244 mil, podría ser útil para nosotros pensar, de equilibrio. Así que diríamos que, en el peor de los casos, si tenemos el 244, que es lo que proyectamos ganar en ventas, es decir, un margen de seguridad sobre el mínimo que queremos hacer para ganar dinero al menos como mínimo. Y eso nos da un margen de seguridad de 57 mil durante un año fiscal reciente. La compañía reportó ingresos antes de impuestos de 120,800, una relación de margen de contribución del 25%, y un margen de contribución total de 430 mil, el costo variable total debe haber sido que. Así que estamos buscando costos variables. Así que vamos a escribir nuestro cálculo aquí. Esto es como un estado de resultados, pero se basa en el volumen de costos, en lugar de básicamente, en lo que sería un estado de resultados normal. Entonces, en lugar de los ingresos menos los gastos, vamos a calcular el margen de contribución teniendo las ventas, que no sabemos. No nos dieron ventas menos los costos variables, que es lo que buscamos. Así que tampoco nos dieron eso, por supuesto, lo cual es un poco inquietante. Nos gustaría tener uno de dos de esos, pero está bien, y luego vamos a tener el margen de contribución. Nos lo dieron. Entonces sabemos que las ventas, menos el costo variable, nos van a dar el margen de contribución, que nos dieron para que sea de 430.000, así que podemos subrayar que van a ser los 430.000. Ahora también nos dieron el margen de contribución, por ciento. Por lo general, lo pongo aquí al lado, por lo que apunta a 5. Voy a volver a poner el cursor allí. Voy a agregar decimales. Números de pestaña de inicio. Agregue decimales, o podríamos convertirlo simplemente en un porcentaje. Conviértalo en un porcentaje, y luego tendremos información adicional. Esto es todo lo que realmente necesitamos averiguar, este costo variable. Pero lo que pasa con las preguntas de opción múltiple, a menudo nos dan información adicional. Si tuviéramos que completar esto, entonces diríamos menos el costo fijo, que no sabemos, y eso nos daría el ingreso antes de impuestos, básicamente el ingreso neto antes de impuestos, el ingreso antes de impuestos, que sí sabemos que es de 120.000, 8.000 pero no nos sirve. Realmente solo necesitamos esta información aquí para resolver este elemento allí. Entonces, ¿cómo vamos a tener que volver a este número? Por supuesto, las preguntas de opción múltiple a menudo nos hacen volver a los números. Y así volvimos a esto. Y lo sabemos bien, si yo supiera de ventas, entonces sé que puedo volver a este número, porque las ventas menos esto sería igual a eso. Y entonces, ¿cómo puedo llegar a las ventas posiblemente? Bueno, podemos pensar en el cálculo del margen de contribución, el cálculo porcentual del margen de contribución. El porcentaje es el margen de contribución dividido por las ventas. Así que vamos a escribir eso, porque tenemos tres, dos de las tres variables allí, y por lo tanto podemos resolver lo que deberían ser las ventas. Así que el margen de contribución, porcentaje, ese 25% se calcula como igual al margen de contribución de los 430 dividido por las ventas, que no sabemos. Así que vamos a conectar eso de nuevo, y vamos a decir, ¿qué sabemos? Lo sabemos. Sabemos que el punto 25 está aquí. Voy a hornear ese porcentaje de nuevo. Sabemos que eso es igual y voy a escribir esto aquí. Así que puedes ver cómo estoy formateando esto esta vez. El margen de contribución, sabemos que es el 430. Así que voy a escribirlo en el 430, voy a poner la coma, y luego voy a seleccionar Alt, y entrar y eso irá debajo en la misma celda, y luego sabemos que vamos a dividir por ventas. Esa es la incógnita. Así que solo voy a poner las ventas que podríamos poner X, y voy a resaltar la parte superior, y voy a sublayarla para mostrar que es una proporción. Y luego podríamos centrar esto si quisiéramos hacer eso, para que se vea bien. No tenemos que hacer que se vea bien, obviamente, solo para fines de cálculo. Pero ahí lo tenemos. Y de nuevo, esto es algo que podría ser bueno escribir a mano. Y luego sabemos que las ventas de aquí, si vamos a resolver las ventas. Ahora podríamos ver que esto es básicamente un problema de multiplicación cruzada al decir que podemos poner cualquier cosa sobre uno, y podríamos decir, está bien, eso va a ser sublayado. Y si lo miramos de esta manera, porque cualquier cosa por encima de uno es ella misma. Así que no cambien nada de este lado, sigue siendo el 25% porque el 25% dividido por uno, es el 25%. Pero ahora podemos, tal vez más fácilmente, ver que podemos cruzar un 25% por las ventas y uno por 430. Así que eso nos daría esta fórmula. Diríamos que entonces sería ventas por 25% que va a ser igual a 430 por un cruce multiplicado, lo que nos dará los 430.000. Y luego, si vamos a resolver las ventas, podemos dividir cada lado por el punto 25% para deshacernos de él. Así que es un problema de multiplicación que tenemos que hacer lo contrario para deshacernos de él. Así que solo van a ser las ventas iguales, y vamos a decir que esto es igual a 430.000 dividido por el punto 2, 5, y eso nos dará las ventas de 1.720.000. Así que ahora tenemos ventas de 1.720.000. Y ahora la única pregunta es, bueno, ¿cuáles tienen que ser las ventas? Ventas menos que es igual a esto? Así que tenemos nuestro siguiente cálculo de ventas, menos x el costo variable. Cuando digas que el coste variable va a ser igual a los 430.000, pon una coma. Y entonces tenemos que decir, bueno, las ventas van a ser, podemos conectar lo que son las ventas. Obviamente, es 1.720.000 para que luego podamos resolver el costo variable. Y básicamente podríamos ver que va a ser un problema de resta. Así que vamos a seguir adelante y hacer, solo voy a hacer el problema de la resta aquí. Va a ser el 172 o, menos los 430.000. Y eso nos dará los 1.290.000. Y luego, si volvemos a verificar este cálculo aquí, entonces podemos decir, está bien, ¿qué tiene sentido eso? Tiene sentido que, si las ventas son 170.200, menos 101.290.000 nos den los 430 que da. Así que eso tiene sentido. También podemos comprobarlo. Bien, ¿qué pasa con los 430.000 divididos por el número de ventas de 1.720? ¿Eso funciona? Y es el 25% o el punto 2, 5. Así que eso funciona. A continuación se dice que vamos a usar la siguiente información para determinar el punto de equilibrio en dólares, y tenemos la venta, las ventas en dólares, los costos fijos y el costo variable. Así que primero tenemos que saber cuál va a ser la fórmula del punto de equilibrio en dólares. Digamos, vamos a decir que va a ser igual al costo fijo. Y digamos costos fijos sobre el porcentaje del margen de contribución. Y te dejaré que puedes derivar eso, pero si conoces esta fórmula, podrás resolver problemas como este. Voy a seguir adelante y centrar eso, y voy a poner esto, como, como en el medio. Así que estamos buscando eso. Así que primero tenemos que encontrar, voy a buscar este porcentaje de margen de contribución. Tenemos la información para hacerlo. Podemos calcular el margen de contribución, y luego el porcentaje del margen de contribución. Así que sabemos que las ventas, las ventas totales en dólares fueron de 580 mil. Sabemos que los costos variables van a ser esto, 2175, así que eso significa que el margen de contribución, el margen total de contribución, entonces va a ser las ventas menos la parte variable, las ventas menos la porción variable, va a ser un número importante, porque, una vez más, la relación entre las ventas y los costos variables, es similar en el sentido de que cambian de manera similar. Así que ahí tenemos el 360-2000, luego podemos calcular el porcentaje del margen de contribución, y eso se calcula como el porcentaje del margen de contribución dividido por las ventas. Margen de contribución dividido por las ventas. No es 1. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta los decimales. Así que vamos a ir a la pestaña Inicio, e ir a los números, y podríamos aumentar el número de decimales. Ahora, fíjate, por lo general llegamos a dos lugares, pero si reviso y digo, está bien, hay otro lugar por ahí, y si sigo, sale a tres lugares. Así que ten en cuenta que si lo convierto en un porcentaje, vuelve a 63 redondeando. Y luego, si pongo uno más, en realidad es 62.5, así que eso es realmente lo que es y calculamos eso. Entonces, si pones 63 y te equivocas un poco, entonces es posible que desees probar 62.5 y viceversa. Entonces, si ponemos esto en nuestra fórmula, entonces tenemos el costo fijo de 214,000. Y vamos a decir que es Alt Enter más del 62.5%. Voy a seguir adelante y subrayar esto, para que podamos centrarnos en esto. De hecho, voy a tirar esto aquí. Voy a tirar de esto aquí, voy a centrarlo. Y así, ahora estamos introduciendo los números en nuestra ecuación. Así que ahí está nuestra ecuación, y va a ser igual a entonces, si hacemos ese cálculo, esto es igual a 214,000 dividido por el punto 625, y eso nos dará nuestro 342.4. Así que el 342.4, entonces es el punto de equilibrio en dólares. Entonces, el número de ventas que dólares y las ventas necesitaríamos para cubrir el costo total, tanto los costos variables como el costo fijo.